Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar de innovación y liderazgo educativo. Vamos a comenzar preguntándonos cómo se relacionan la innovación, el liderazgo y la educación. Qué ideas llegan a nuestra mente cuando escuchamos estos tres términos innovación, liderazgo y educación. Quizás los utilizamos en la cotidianidad, quizás alguno no es tan cercano. Podemos estar de acuerdo en que innovación, liderazgo y educación hacen parte de un proceso, de un proceso que le permite al uno ir significando al otro. Son contenidos y contenedores de cada uno de ellos. Dentro de este proceso hay tres actores fundamentales, los directivos, los estudiantes y las familias, que se encuentran dentro de un contexto específico y que van encauzando todo lo que pueda suceder en relación con la innovación, el liderazgo y lo educativo, puesto que son ellos quienes lo crean y quienes se benefician. El liderazgo puede tener dos variantes fundamentales. Una de ellas es el liderazgo transformacional. Este liderazgo es un liderazgo que se piensa a largo plazo porque contiene como propósito fundamental las necesidades internas de las personas. Y como trabajamos con las personas, con las transformaciones fundamentales, se tiene total claridad que ello generará una transformación a largo plazo. El otro tipo de liderazgo que se puede observar en los procesos educativos tiene que ver con el liderazgo transaccional. Es un liderazgo a corto plazo, en el que según los objetivos se hace un intercambio de recursos que va a beneficiar a todos quienes participamos de la comunidad educativa. El otro concepto fundamental es la innovación. La innovación lo que busca es que haya una transformación social. Ese realmente es el centro de la innovación. Transformar aquello que está sucediendo en la sociedad. Paso a paso. Eso implica que estará frente a una posibilidad de incertidumbre, frente a una posibilidad de fracaso, pero realmente eso es lo que lo dota de ese carácter de innovador y es que hay una apuesta que no se tiene total claridad o no se tiene total control de lo que pueda suceder posteriormente. Para que haya innovación las instituciones deben garantizar disposiciones físicas, económicas, pedagógicas y de tiempo, pero no sólo para los maestros, sino también para las directivas y para las familias y para los estudiantes, puesto que todos son actores participativos dentro de los procesos que se vienen generando a nivel institucional. Reconocer y garantizar estas disposiciones, evitar a la inercia o la inacción del colectivo, fundamental para seguir movilizando los procesos que se van generando en las instituciones. Finalmente, cuando hablamos de educación, pues debemos tener en cuenta el planteamiento y las propuestas pedagógicas que se están creando. Estas deben ser coherentes a aquello que circunda en el contexto, en la comunidad. Allí se deben también identificar esos liderazgos que jalonan los procesos de innovación en los tiempos, en las disposiciones económicas, físicas y pedagógicas de las que hablamos anteriormente. Para ello, la institución debe pensarse unas estructuras organizativas que propendan en la organización de colectivos que, a su vez, permitan la mejora continua y logremos la innovación. Como nos podemos dar cuenta, esos tres conceptos son muy cercanos y tienen un mismo propósito. Mejorar continuamente los procesos educativos que se vienen desarrollando en las instituciones, atendiendo las características particulares de los contextos en donde todos los actores que estén allí involucrados pueden gestionar o liderar procesos de transformación social. Muchas gracias.